Buenos días, por la mañana son las 11 y pico, acabamos de recoger los tickets en la compañía que hemos contratado. Nos han indicado el punto al que debemos ir para... Nos han indicado el punto al que nos tenemos que dirigir para embarcar y nos han confirmado la ruta. A partir de aquí a Cabrera, ruta 360 alrededor de la isla, después tres horas y media a postura por ahí sueltos y a la vuelta parada en la Cueva Azul y vuelta a Mallorca. ¿Sí o no, chinita? Sí. ¡Jumpei jaoloma! Sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias! 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 Bueno, ya somos libres. Primera parada en Cabrera. Vaciar al canario. Refugio de pescadores. Supongo que será la Virgen del Carmen, patrona del mar. Dos menos cuarto. No hay un refugio. ¡La hostia! ¡Qué calor horroroso! Vamos de camino al castillo. Primera parada. A visitarlo. Después al museo. Y realmente con tres horas y media no tenemos tiempo de mucho más. Así que... Quizás la primera playa. Pero poquito más. ¿Cuánto hemos estado aquí? 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 ¡Malueca! ¡Malueca! ¡Mamayor! ¡Mastranda! ¡Montillón! ¡Ah! ¡Susnapian! ¡Malueca! 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 Oh, y se ve el mar. ¡Malueca! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tomás venga pues bonito cabrera te ha gustado la fusión muy bien te ha gustado mucho cuántos puntos le damos siempre 10 no está 10 puntos mira el barco viene ahora lo ves que llega ahí el amarillo allí llega el puerto cuántos puntos 10 20 20 entonces chapeau bravo muy bien pues ya dejamos de grabar ya muy bien adiós formentera nos ha gustado mucho adiós volveremos salida del vuelo